Música ¿Cómo le va? Muy buenos días. Empezamos este programa miércoles 13 de mayo. Sigue pasando el tiempo, ya estamos prácticamente finalizando esta primera quincena del mes de mayo con la actualidad de casos de coronavirus en nuestra zona. Por supuesto que el programa casi íntegramente el día de hoy se lo vamos a dedicar a la cumbre ya que es el primer día que se está cumpliendo la flexibilización ya decretada por el Intendente Alicio y votada afirmativamente justamente por el Consejo Deliberante. Todo eso lo vamos a tratar seguramente en el transcurso de este programa. Hoy vamos a empezar cambiando de localidad, vamos a Villa Yardino porque el Intendente Ferreira todas las tardes brinda un informe mediante un video el cual siempre lo estamos pasando. Y en esta oportunidad justamente vamos a empezar con la actualidad de Villa Yardino. Caso de coronavirus, por suerte hasta el momento no hay ninguno y también nos brinda una buena noticia. A ver, escuchamos. Música Como todos los días le pasamos el informe en nuestra localidad. Hoy tampoco se ha activado el protocolo de COVID-19, es decir que estamos sin ningún caso sospechoso en nuestra localidad. Quiero comentarles también otro orgullo local, la licenciada en nutrición y becaria, doctorada en la ciencia de la salud de la Universidad Nacional de Córdoba, la señorita Daniela Josefina Porta, una vecina acá nacida en nuestra localidad, que está trabajando en una labor de investigación desde el CEPROCOR en el tratamiento y prevención del COVID-19. Mi mayor respeto hacia Daniela y hacia su familia, ¿verdad? Qué otro orgullo realmente local. Le queremos decir a los vecinos que seguimos en cuarentena, que esto no quiere decir que hubo apertura de negocios, quizás terminó la cuarentena. No nos olvidemos que cualquier sorpresa que tengamos dentro de la localidad, vamos a tener que pensar de cero. Entonces, a seguir con las medidas de seguridad, por favor. También quiero desearles un feliz día a todas las enfermeras, la verdad que su trabajo que hacen día tras día, la verdad que un orgullo también. Desde mañana se van a rehabilitar la licencia de conducir en el horario de 7 a 13.45, e igual que el horario de la municipalidad, que trabajará de 7 a 13.45. El doctor Soria, en el centro de salud, atenderá los días jueves de 10 y 30 a 12 horas y de 18 y 30 a 20, 30 horas. Y los días viernes, de 18 y 30 a 20 horas. Como todos los días, quedate en casa. Bien, el informe diario de Omar Ferreira y el último saludaba a las enfermeras por el día de ayer, justamente el día de las enfermeras. Cambiamos de localidad, seguimos en este caso, ya para el norte del Valle de Punilla, un nuevo día de paro de actividades o de asamblea permanente, en este caso de los empleados de la municipalidad de Capilla del Monte. Ya es el tercer día, ayer la municipalidad ha logrado depositarles el 22% del sueldo del mes pasado. Ustedes recuerdan que ellos tienen una cláusula de que si no pagan hasta el día 8 de cada mes, ellos comienzan con medidas de fuerza. A pesar de que saben que la realidad económica es difícil para todo tipo de municipios, bueno, en este caso ellos priorizaron hacer medidas de paro de asamblea si se dejan trabajar a las guardias mínimas de reciclado, residuos, pero están de asamblea la mayoría de los empleados. O sea que hoy es el tercer día. Como les digo, ayer se les depositó algo y el intendente dice que por el momento no va a tener para pagarles el 100% que los empleados exigen. Así que van a continuar con las medidas de asamblea. Ahora sí, vamos a la cumbre. Ayer por la mañana, cerca del mediodía, se llevaba a cabo la sesión del Consejo de Liberante en un día inusual. Votaron únicamente este proyecto de ordenanza sobre flexibilización de comercios y de actividades profesionales en nuestra localidad. Así que vamos a ver el desenlace en donde los concejales finalmente votaron por unanimidad. Lo que había que evitar totalmente era que tuviera que volver al ejecutivo. Eso tiene que aprobarse, me parece perfecto, la comprensión que ha tenido todo el cuerpo. Y los agregados se van a ir haciendo, me parece perfecto. Es más, estamos en esa circunstancia de que se haga rápido y además atender los reclamos que haga repente. Cualquier reclamo que los concejales hayan presentado y quieran presentar un proyecto, se va a tratar. Y si es de urgencia, se va a tratar sobre todo. Eso tenga tranquilidad. Si alguien más quiere hablar, perdón. A mí los reclamos que me hacen, y no figuro en el COE, son los lavaderos de auto. Es peligroso, ¿sí? Primero tiene que desinfectarlo bien, el cargado de lavaderos. Eso uno. Otro, los bares y confitería, les dicen exactamente lo mismo. Que, ¿por qué ellos no entran? Y les digo, tenemos que ver el informe del COE. El COE no lo ponen todavía. Ellos siguen insistiendo que poner mesas, cada, como de acá donde estoy charlando, cuatro o cinco mesas, y en un reclamos, ya está hablando de una cometería chica, de tres por mesa. Pero usted dijo, oye, no lo hagan, nosotros no lo podemos hacer. Y luego los lavaderos. Tampoco están, y hay gente que sinceramente viene de eso. Están desesperados. Pero nosotros no nos podemos arriesgar a hacer eso, y que el joven no lo autorice. ¿Qué parece? Marta, disculpa. No, con respecto a eso, justamente ayer estaba mirando notas que pasaban de Europa, en donde en varias localidades ya se está autorizando la apertura de bares, por ejemplo, manteniendo esos protocolos. que no lo cumplen. La gente en sí se junta, no hay aislamiento, no están los lugares adaptados para eso. Entonces, por lo tanto, pareciera que lo van a terminar sacando de nuevo, fluyendo dentro de las autorizaciones que hay de la flexibilización. A lo que dicen ustedes, de los bares, de los restaurantes, digo, una sola causa por la cual es imposible. Para comer o tomar, se tiene que sacar el barbijo. Con lo cual, prácticamente estamos fuera de combate. Si no hay más nada que agregar, pasemos a la votación. ¿Por aprobar la ordenanza? Por la intimidad. Por la intimidad. Agradezco la buena voluntad de la compresión de todos. La mala parte. No, seguro. Bueno, usted veía en la parte final, en donde el Consejo finalmente votaba 7 a 0 a favor de este proyecto del Ejecutivo. Previamente, el COE a nivel regional lo autorizó a la cumbre, más allá de ser zona blanca ahora, poder flexibilizar algunas de las actividades. Ya lo estuvieron diciendo. Y justamente, quien mejor en este momento, que el propio Intendente Interino, Pablo Alicio, diga qué significa esta flexibilización. Primero que nada, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, en donde vamos a comentar un poco de las flexibilizaciones de actividad que vamos a tener en nuestra localidad. Quiero agradecer a las personas que hoy me acompañan para esta conferencia, a los diferentes representantes de los bloques partidarios en el Consejo Liberante, de las diferentes fuerzas políticas, Charlie, Romina, Marta, al doctor Bautzi, secretario de Salud de nuestra municipalidad. Creo que es importante estar acompañados por ellos, que entiendan, bueno, el momento que estamos viviendo, que debemos hacerlo todos juntos. Cuando iniciamos el periodo de sesiones ordinarias allá por principios de marzo, decía estar orgulloso del Consejo Liberante que tengo, de los representantes que tiene, de los diferentes partidos, porque tenemos una mezcla de juventud y de experiencias que seguramente nos acompañan y aportan mucho para nuestra comunidad. Más allá de que ese sea un ámbito de discusión y debate que muchas veces se da, sé que todos trabajan por el bien de la comunidad de la cumbre, así que les agradezco y les agradezco que hoy me estén acompañando, porque es muy importante. Y quiero hacer una defensa también del trabajo de los concejales, porque el trabajo de los concejales no es solamente cuando van y se sientan en una sesión a votar las diferentes ordenanzas, sino lo hacen a diario. Bueno, he tenido comunicación con ellos durante este periodo. Muchos han estado preocupados por la situación sanitaria, pero también por la parte social, acompañando y ayudando a los diferentes vecinos de nuestra localidad que así lo necesitaban. Con muchos también he ido hablando de la experiencia, a través de la experiencia que han venido teniendo en estos años, por haber sido intendentes, como Charlie, como el doctor Gáname, que también nos aportó muchísimo y era motivo de consulta de la parte sanitaria, así que agradecidos con todos ellos. Paso a lo que hoy nos convoca, que es comentarles un poco las flexibilizaciones que vamos a tener en nuestra localidad, a partir de la autorización del COE, del COE regional, del COE central, de la provincia de Córdoba, que son quienes están habilitados para autorizar las diferentes actividades que se realizan en cada una de las localidades de los 427 municipios y comunas que hay en Córdoba. Para nuestro caso, se ha habilitado los comercios, la apertura de comercios, que van a ser en un horario de 9 a 16 horas, comercios de diferentes rubros, se los puede enumerar cuando quieran y así lo requieran. Nosotros vamos a estar enviando una placa a los medios de comunicación que hoy creemos que son muy importantes para llegar a la comunidad y para hacerles entender también, sobre todo, que pasamos a una fase, una nueva fase en nuestra provincia de Córdoba, que es la fase 4, pero que aún continuamos en aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el día 24 de mayo. Esto quiere decir que no nos tenemos que relajar, que tenemos la posibilidad de ir flexibilizando gradualmente diferentes actividades en nuestra localidad en este caso, pero que todavía debemos continuar cuidándonos, quedarnos en casa si lo podemos hacer y mantener todas las medidas de seguridad correspondientes, el uso de barbijo que es obligatorio y que lo tenemos que tener a diario para cada una de nuestras salidas, el distanciamiento social, el lavado de manos permanentes, que son muy importantes. Vamos a liberar, aparte de la parte comercial, lo que son las profesiones independientes, que bueno, también se la vamos a ir enumerando y se la vamos a pasar para que la den a conocer a la comunidad. Y la obra privada, que también era muy pedida por muchísima gente que trabaja de manera informal en nuestra localidad y es muy importante. Todo esto creemos que lleva a que nuestra economía de la localidad se reactive, que es muy importante. Sabemos que hemos llegado a este momento gracias al esfuerzo sanitario y sobre todo económico hecho por todos nuestros vecinos, aquellos que no podían abrir su negocio, pero que se seguían cuidando, que estaban en sus casas, que han recibido un golpe durísimo por parte de la economía en nuestra localidad, como está pasando a nivel país y a nivel mundial. Esperemos que a partir de esto se vaya reactivando de a poco y que todos juntos salgamos de este difícil momento que estamos pasando, pero como bien les digo, sin relajarnos y apelando sobre todo a la prevención que tenemos que continuar teniendo. Bueno, simplemente era la introducción donde Alicio daba a conocer qué significa esta flexibilización y nuevos horarios para los comercios que a partir de hoy miércoles es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se extendió. Ustedes recuerdan que era desde las 8 hasta las 14. Va a ser estricto también el control de todos, tanto de la policía como de los municipales, respetar esos horarios. Fuera de esos horarios no puede permanecer nadie en la calle como lo era hasta ayer en otros horarios. Así que la cuarentena continúa. Ahora más que nunca hay que cuidarse porque esto de flexibilizar actividades va a hacer que haya mucha más gente en las calles y tenemos que tener sumo cuidado. Vamos a compartir la primera pausa y después seguimos con mucho más. En Clínica Privada La Cumbre queremos que sepan que estamos tomando los recaudos y protocolos necesarios para brindarles toda la asistencia que esta pandemia conlleva con tranquilidad, profesionalismo e infraestructura. Si por algún motivo se encuentra en el sanatorio con síntomas de coronavirus, no ingrese, por favor diríjase al hospital de campaña en la entrada lateral. En caso de venir a la clínica, el ingreso es por la guardia. Para visitas a internados, se permitirá a una persona por familiar una hora por día. Rogamos mantener la distancia física de dos metros de profesionales, administrativos u otros pacientes. Quedate en casa. Si tenés síntomas, no concurras a la clínica ni salgas de tu casa. Comunicate a las líneas oficiales para que activen el protocolo. Esta batalla con determinación la ganamos entre todos. Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además, almacén y bebidas Carnicerías El Rafa en sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgente 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desechá los que no uses incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés coloca telas mosquiteras o tull en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Cortá el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, andá al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Los mejores desayunos y almuerzos están en la quinta. Gran variedad de menús. También pizzas, lomitos, hamburguesas a precios increíbles. Hacé tu pedido a los teléfonos. 3548-413-332 y 3548-468-669. Delibre sin cargo. La quinta. De lunes a lunes, de 9 a 14 horas. Y también viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 horas. Tazano 12, la cumbre. En la cumbre Sport, hacemos delivery. No dudes en consultar nuestro Instagram o el teléfono. 3548-464-602. Tips de compras para cuidar tu salud y la de todos. Seamos responsables. Planificá. Hacé una lista de menús tentativos para 3 o 4 días y anotá lo que vas a necesitar. Podés hacer la lista por lo que vas a comprar en cada comercio y compras todo en una única salida. Aramá tu pedido anticipadamente. Podés retirar lo que te lo envíen por delivery. Consultá con los comercios abiertos y anticipá la compra por teléfono o WhatsApp. De esa manera ganás tiempo y evitamos la aglomeración de gente en las calles. El encargado de las compras. Designen en casa quién tendrá la tarea de ir al centro. Todo el resto puede colaborar en la planificación. Medidas de prevención. Acordá mantener distancia. No llevarte las manos a la cara. Desinfectar suelas y bolsas antes de entrar a casa. Lavate muy bien las manos y tose o estornudá en el pliegue del codo. Al virus lo frenamos entre todos. Quédate en casa.